Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Andrés Manuel López Obrador investigará supuesto caso de corrupción de Grupo Orleji. El actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, prometió en la Mañanera que se investigará los presuntos casos de corrupción del gobierno de Tamaulipas y el Grupo Orleji por medio del extinto equipo del Tampico Madero FC. El mandatario nacional habló sobre este tema frente a los medios de comunicación, donde dejó en claro que se investigará este caso ya que buscan que no existe impunidad por lo que estarán informando a la gente en caso de que se comprueben estos hechos. En todos los casos no hay impunidad, para nadie. En este caso yo espero que pronto tengamos resultados de la investigación y que podamos informar a la gente, afirmó el mandatario nacional. Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que es un tema muy serio donde se involucra el directivo Alejandro Irarragori, propietario de equipos como el Atlas y el Santos Laguna de la Liga MX, tras recibir presunto financiamiento ilícito del gobernador Francisco García. De acuerdo a reportes de varios medios de comunicación en Tamaulipas, el Grupo Orleji era beneficiado con 50 millones de pesos anuales que provenían de dependencias del gobierno estatal como salud, deporte y seguridad, además de seis departamentos más, rebasando de manera ilegal su presupuesto de publicidad. Tras finalizar su mandato en el poder, el gobernador de Tamaulipas, la directiva del Grupo Orleji y Alejandro Irarragori decidió vender la franquicia de la Liga de Expansión MX, pasando el equipo a convertirse en La Paz. Por otra parte, Fernando Gorriarán lanza advertencia a rayados previo a la fecha 1. El futbolista uruguayo Fernando Gorriarán del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX lanzó una advertencia al equipo de los rayados del Monterrey previo a su encuentro de la jornada 1 del próximo torneo Apertura 2022. El mediocampista del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes dejó en claro que han tenido una gran temporada por lo que van por las tres unidades en su duelo del próximo domingo en el Estadio Corona. Estamos muy bien, con muchas ganas ya de que esto inicie. Queda poco, estamos trabajando de buena manera. Obviamente que seguimos ajustando algunos detalles para tratar de hacer un partido perfecto frente a Monterrey y sumar los tres puntos en casa, apuntó el jugador. Fernando Gorriarán dejó en claro que va el Santos Laguna en busca de las tres unidades como locales, esperando convertir en una fortaleza al Estadio Corona de nueva cuenta y recordó que el plantel de rayados de Miguel Herrera cuenta con uno de los mejores planteles. Esperamos lo mejor, tratando de ajustar los detalles durante esta semana. Tenemos que hacer un partido perfecto, Monterrey tiene grandes jugadores, es un gran rival, lo sabemos bien. Estamos en nuestra casa, tenemos que volver a hacernos fuertes con nuestra gente, así que será un partido muy lindo, finalizó en entrevista.